Luego de que el 3 de febrero se confirmara la muerte de la actriz Elena Rojo a los 79 años, muchos medios y personas del espectáculo se han conmovido y ante la situación han salido los momentos más célebres e íntimos de la talentosa actriz. Elena fue reconocida por grandes papeles en la televisión y cine mexicano, pero sin duda alguna su trabajo más grande fue ser mamá soltera de tres hijos, Patricia, Elena y Leo, productos de su primer matrimonio. Al paso de los años y con una carrera más consolidada, fue como empezó una relación con el también actor Juan Ferrara, cuando ella participaba en La gran aventura del zorro y él en de todos modos Juan Tellamas. Su matrimonio fue llevado de forma privada, por lo que generó muchos mitos alrededor. El primero de ellos fue que Ferrara era el padre de los hijos de Elena, lo cual desmintió. Se casaron en 1976, cuando Elena tenía 31 años y Juan 33, e inclusive trabajaron juntos en la película Misterio, en la que Ferrara interpretaba a un actor que mezclaba la realidad con la ficción de una tenenovela en la que trabajaba. En una entrevista durante los 80, que ambos concedieron al programa Foro de Gilberto Marcos para promocionar la apuesta Una dulce pesadilla, hablaron brevemente sobre su dinámica como pareja y cómo únicamente lograban unir sus carreras armónicamente en el teatro. Ese es el único medio en el que podemos decidir trabajar nosotros. Nosotros hacemos la empresa, escogemos la obra, decidimos el reparto y cada año, año y medio, dos años, pues salimos de gira, recorremos toda la república. Sin embargo, luego de 11 años de relación, se divorciaron en 1987 y decidieron mantener los motivos de su separación de manera íntima, lo que también provocó rumores de que la ruptura no se había dado en los mejores términos. Incluso en 1998, su matrimonio volvió a ser tema de conversación cuando se dijo que Elena se había opuesto a que su ex esposo formara parte del melodrama El Privilegio de Amar ante la productora Carla Estrada. Años más tarde, en una entrevista para la periodista Angélica Sánchez Vilchis, a principios de los 2000, ella misma aclaró los motivos por los que prefirió ser reservada con aquel estelar matrimonio. Evito hablar de esa relación porque me costó mucho trabajo deshacerme de la imagen que teníamos como pareja. Tuve que reiniciar mi carrera cuando me divorcié, confesó Elena. Por aquel entonces, Rojo ya había rehecho su vida junto a Benjamín Fernández, un hombre alejado del medio con quien consolidó su tercer matrimonio en 1991 y estuvo hasta sus últimos días.